Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Javi y bueno como en el vídeo anterior disteis unos 5 likes en Funimoments vamos a hacer Funimoments animación de Hornsdrom series Bueno, vamos a empezar ya Y no estás solo, eh, Javi Eso es verdad, hasta aquí vamos conmigo ¿Qué? Porque ya sé que estoy vivo, no muertos Bueno, no lo voy a hacer Aquí vamos Enchigo Vamos a empezar ya Encheno ¿Eso no son Funimoments? Sí, son Funimoments No, no, no Ay, que resbaló en el vídeo Hasta de cerca Te remita Uh, 40 Ya era Uy Ya está Arreando, ese soy yo completamente Vamos Dinamai Dinamai quita daño, eh Es verdad Es verdad Si no sabéis bien a me quita daño Trata tomar por saco Y si no os suscribís al canal de Javi y un tema Y no dejáis un buen like Y no os subid a más vídeos Javi Y ahí es verdad Si queréis la apertura de cajas Si queréis la apertura de cajas Suscribiros a tope Suscribiros a tope Bueno, a los mil Madre mía, eh Es una malísima Ya lo creo Ya lo creo Me gustaría ya tener ya MC Madre mía todo para él Ese soy yo también a veces ¿Qué bien no le da? ¿Qué bien no le da a MC? Con tanto Con tanto perfume Que bien no le da Vale, ahora vamos con bo.exe ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un bug? No sé Adiós FK FK Decídese por los comentarios en los comentarios por Barley F por Barley F por Barley A la EJ Un like también un like para que aparezca más en los videos pero a lo mejor en alguno no podría aparecer pero en poquitos Uy, ese soy yo completamente soy, esquivo un montón a Nani en serio Ay, y por cierto ¿Sabéis qué? Este es Javi Lo que dicen en el anterior todo Menudo Gallet Ya te creo Gallet no ha sabido Tetela No es como si fuera un legendario Completamente Bueno, ostras Bueno, legendario legendario ¡Ostras! Doble Mortis El... 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 El bug ¡Vale! Creo que... ¡Vale! Creo que... Ahora... Ahora vamos con el de... Gilly Sutch ¿Vale? Que por cierto, chicos Madre mía Pobre Gale Vale, vamos allá con el de Gale Hay gol Gale, madre mía No, 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 no Vale ¿Por qué me haces? Vale Ahora no es el galleta así, ¿eh? Ahora no es el galleta así Y este es el día que vamos a ir tomando Ah, por cierto, quiero dejar como mucho 20 likes Para que Javi suba videos de Minecraft Bueno, eh, bueno, para eso 100 likes 100 likes si queréis que suba Muchísimos videos de Minecraft Minecraft, Minecraft, Minecraft No, eh Ay, que, que a lo mejor les haga No, no, no En su, en su Leí porque Porque, es porque os vale dinero ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Está loco ese niño! ¡Sí! ¡Ay, este no me lo ve! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué malo! ¡El Surge! ¡Tonto el Surge! ¿Os acordáis en el en el vídeo anterior de las animaciones que el Surge pone el Surge mamadísimo en los comentarios? Es que no no habéis puesto ni un Surge mamadísimo. Y en este vídeo quiero sí o sí Surge mamadísimo. ¡Si no, no haré más animaciones! ¡Ancún! ¡Animación! ¡Ni nada de eso! ¡Venga! ¡Al menos cinco! ¡Cinco comentarios con Surge mamadísimo! ¡Por favor! ¡Es que es verdad! ¡Es que está mamadísimo! ¡Me ha dejado algunas veces! ¡Como esta! ¡Madre mía! ¡Rico! ¡Rico está rico! ¡Me gustaría ser amigo de Rico! ¡Así estaría empolgado! ¡Hey! ¿Qué ha pasado? ¡Ha sido el... ha sido el papel! ¡Ay! ¡Piu! ¡Madre mía! ¡Pum esquivado! ¡Que no hay team! ¡No existe el team! ¡Pum! 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 ¡Quiero decirme ya! ¡No hay sabidós! ¡Pum! ¡Ya hay que iban todos los videos! ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué también hay! ¡De Maitra! ¿Qué? ¿Y cómo le llegamos a Tijuana? ¡Er! ¡Ey! ¡Pum! ¡Pum! ¡Uy! ¡Haya! ¡יח! ¡UhUh! ¡Jejeje! ¡ meteorist! ¡Pum! Venga, hasta luego, robot. El robot no lo sabe. ¿Cómo? No, no. Super de Surge, ya verás. Super de Surge. ¡Qué malo! Dios mío, Surge. Surge me ha malísimo. Bueno, aquí termina el vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo. Dale like. Y suscribiros. Bueno, es verdad. Hay que suscribiros un montón si queréis otra apertura guapísima. Hombre, qué verdad. Así que venga, suscribiros. Y ahora quiero 10 likes para la siguiente animación. Bueno, animación. Bueno, Funimoments. Así que bueno, nos despedimos. Maxi. Y yo, pues, nos vemos en el siguiente vídeo. Bye, bye. Adiós, baby.